Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos a este nuestro consultorio odontológico. Hoy día tenemos un caso muy pero muy especial. Cambio de sonrisa, cambio de vida. Hoy día quiero presentar a nuestro buen amigo, el doctor Héctor Toledo de Molar 32. Bienvenido Héctor, muchísimas gracias. Y por supuesto presentar a Diana. Hola doctor, ¿cómo estás? Bienvenida, muchísimas gracias Diana. Bienvenida por acompañarnos. Diana es natural de Huamanga, Ayacucho. Hoy día tiene 24 años. Pero desde los 9, 10 añitos tuvo un problema serio que afectaba no solo su sonrisa, sino afectaba también su autoestima y además, ¿por qué no? La calidad de nutrición. Porque gracias a los dientes es que nosotros podemos comer. Cuéntanos un poquito Diana, ¿qué pasó? ¿Y qué te pasó a los 10 años? Desde muy pequeña empecé a comer dulce y poco a poco se fue picando mis dientes. Ya a los 10 años empezó a caerse la parte de adelante. De ahí seguí comiendo más dulce y se fueron cayendo y de ahí me hicieron arreglar mis dientecitos. Seguí comiendo más dulce y se me picaron los dientecitos, estuve sin dientecitos. Ok. Ahí hay un tema también, no solamente son los dulces, sino también es un tema de aprender a mantener los dientes saludables. Sí, también, sí. Hay una historia muy linda, Héctor, que ella te contó en el consultorio. Coméntanos un poquito, por favor. Sí, justamente nos contó una historia muy emotiva el día que nos lo contó, incluso se puso bastante sentimental. Porque ella tiene a su hijita y a ella le faltaban dientecitos. Y nos cuenta que un día su hijita va con un dientecito que se le había caído. ¿Tu diente de leche? Su diente de leche. Imagínense que su pequeñín va con su diente de leche y le dice, mamá, ponte mi diente, que a ti te falta tu dientecito. Sí, exactamente. Ese me pasó. A partir de ahí es que tomaste decisiones. Gracias a eso me armé de valor y empecé a buscar ayuda. Y me comuniqué con Ciudad Belleza y me respondieron, gracias a Dios, el doctor Toledo Aceptó mi casa, me ayudó. Y a todo el equipo de trabajo y a Molar 32. Agradezco de todo corazón. ¿Cuánto tiempo ha demorado este trabajo para devolver esa sonrisa y devolver una mejor calidad de vida, Héctor? Sí, doctor. Primero hay que entender que el trabajo no lo hace uno solo. Es un trabajo en equipo. En equipo y nos ha tomado aproximadamente entre unos tres mesecitos. Hemos trabajado, ella ha sido muy colaboradora, hemos desinfectado los dientes, hemos limpiado. Pero el cambio que van a ver es muy bonito, pero también hay que ir siempre, porque esto es muy importante, el tema de la prevención. Ella habló mucho del tema de los caramelos. Y también para los papis que ven, los papás que ven el programa, por favor, a sus niños, claro, los dentistas podemos hacer trabajos muy bonitos para eso. Por eso, nos preparamos. Pero también es muy importante que ustedes, a sus hijos, por favor, cuiden sus dientes, enseñenles a cepillarse sus dientes, llévenlos al dentista. Y verificar que se estén limpiando adecuadamente. No es cuestión de decir, oye, se hace así, ¿no? O sea, hay que acompañar al niño. Sí, es correcto. Eso tienen que hacer los papás ahora. Ver, chequear qué están haciendo los hijos, cómo, de qué manera están haciendo el aseo. Y también enseñarles a usar hilo dental. Qué importante. Que es muy bueno. Eso el doctor, gracias. Me enseñó, ahora uso hilo dental y se limpia. A veces el cepillo no llega a esas partecitas que las cerdas no llegan y el hilo dental, sí, te ayuda a limpiar. Y eso de comer golosinas y caramelos todo el día no es saludable, pues Héctor, ¿no? Sí, doctor. Los papás son cambios bonitos. La idea de esto es, claro, mostrar un cambio lindo, un cambio bonito, pero siempre hay una enseñanza que es la prevención. Los caramelos, uno no extraña lo que no conoce. Es decir, si los papis le dan caramelos, le dan gaseosas y todo lo demás, obviamente los niños van a pedir. Ahora, si ya les dieron y les piden, bueno, tampoco no le van a privar, pero por lo menos denle poco y bien cepilladitos sus dientes. Entonces, prevención. Prevención. Efectivamente, amigos, no se pierdan este video que tenemos de Diana y este procedimiento que, como bien dice el doctor, es un trabajo en equipo multidisciplinario y que ha tomado su tiempo, pero el resultado está más que a la vista. Continuamos con el video. Vamos, adelante, señor director. Hola, mi nombre es Diana Tapia. Tengo 24 años. Vengo desde Ayacucho. Vengo a realizarme un tratamiento dental. Yo comienzo a perder mi dentadura desde muy niña, desde muy pequeña. Como vendía dulce, tenía la facilidad para comer demasiados dulces. Ahí se me cayeron los dientes, se me empezaron a caer los de adelante. Estaba estudiando en la escuela. De ahí me hicieron arreglar, reconstruir la parte de adelante. Y después, ya más adelante, me vine a Lima. Como a muy temprana edad tuve a mi hija. Ahí se fue descalcificando y así fui perdiendo mis dientes. Vemos que hay dientes que están lastimados. Miren cómo tiene caries, varias caries y algunas caries han lesionado, han lastimado al diente. Queremos rescatar. A todos los dientes que podamos rescatar, los vamos a salvar y a los que ya no se puedan salvar van a ser reemplazados por implantes. Tener caries en la parte frontal es bien complicado. En este caso, si lo estamos teniendo, va a ser un proceso un poquito largo, pero definitivamente va a quedar bastante bien. Así que tenemos bastante trabajo por hacer. ¿En qué fue dirigido el tratamiento? Fue dirigido, uno, en primero, salvar todo lo que podamos salvar. Desinfectar toda la dentadura, toda la boca, limpiar sus dientes y prácticamente nos quedamos con algunas raíces de los dientes. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Me dice que siente su boquita un poquito más limpia. Me siento más limpio, porque antes me dolía, tenía dolor acá arriba, abajo. Ya me siento mejor, más limpia mi boquita. O sea, siente que ha mejorado su salud. Sí, siente que ha mejorado mi salud. Qué bueno, eso es muy bueno. En el caso específico, porque cada caso hay que evaluarlo, cada caso es distinto, decidimos hacerle un puente. Unos puentes, ¿por qué? Porque tenía suficientes dientecitos para que sostengan a la dentadura. Así que el puente, ¿qué consiste? Consiste en dos dientes van a cargar donde falta al otro diente. Esos dientes que van a cargar al diente que falta, obviamente tienen que estar sanos, tienen que tener también futuro. No queremos salvar algo que tenga poco tiempo de vida. Yo tengo que hacer dos felicitaciones. Primero, Diana, a ti, por ponerte en manos de especialistas. Y por supuesto, a ti, Héctor, y a todo tu tremendo equipo que hacen de esta labor un tema no solo social, sino de una verdadera ayuda a la comunidad. Porque como casos como los de Diana, otra persona se puede ver reflejada en esto y tomar esa decisión que le está costando tanto trabajo tomar. El trabajo es maravilloso, de verdad, de nuevo. Gracias al doctor Héctor Toledo y a Moldo Trevino. Cuéntanos, técnica, un poquito, básicamente. Doctor, aquí hemos tenido que, uno, desinfectar todo, limpiar todos los dientes. Porque cada una de esas piezas caídas todavía permanecían con una raíz y un orificio infectado. Exacto. Y ahí viene la otra parte, que es justamente salvar todo lo que podamos salvar. ¿Cómo? Haciendo lentodoncias, reconstruyendo con coronas, limpiar caries, curaciones. O sea, hay que hacer un tratamiento bastante, bastante amplio. Ella tiene que seguir controles. Ah, pero por supuesto, doctor. Eso es importante para que sepan, ¿no? Es importante que sepan. Las veces los pacientes me dicen, bueno, esto me va a durar toda la vida. Esperamos a que le dure toda la vida. Pero usted se compra un auto último modelo, es un carro eterno. Pero si no lo lleva mantenimiento, se va a malograr. Lo que le quiero decir es que es importante, si sus propios dientes tienen que ir a sus controles, lo artificial también. ¿Por qué? Porque tiene que tener un control de higiene, tiene que tener una limpieza. Es decir, no es que terminemos el tratamiento y chao, no. Es importante ir a sus controles. Perfecto. Y eso es algo que tiene que inculcarse en toda la población. Incluso las personas que tienen una buena dentadura, tienen que tener su cita de control, que se llama cita de profilaxis dental. Y esa es la manera de prevenir para no tener que llegar a casos extremos como el que nos ha mostrado Diana. Sí, doctor. Y se puede sacar muchas conclusiones. Uno, como usted mencionó, siempre hay esperanza. Es decir, siempre se puede mejorar. Y tan jovencita, ¿por qué no? Siempre se puede mejorar. Ella ha mejorado con su sonrisa, definitivamente ha mejorado su calidad de vida. Otra de las conclusiones importantes que habíamos conversado es, papás, por favor, a sus niños explíquenle, se piense sus dientes, se piense con ellos. Dicen, y puede sonar un poquito feo esta frase, no, el dentista es muy caro. No. Un cepillo no es tan caro. Una pasta dental no es tan cara. Pero cuando no la usa, tiene que ir a la dentista. Sí, tiene que estar. Mira, el mensaje que ha dado es clarísimo. Un cepillo de dientes no es caro. Una sonrisa se puede cuidar desde niño con el acompañamiento de los padres. ¿Cómo haces? Te pones y te lavas los dientes con tu hijo y le explicas cómo se hace, por qué lo haces. Hay que cuidarse los dientecitos para no tener problemas que van desde la nutrición hasta la estética dental. Muchísimas gracias Héctor Toledo, muchísimas gracias Diana, te felicito, enhorabuena. Qué lindo trabajo además y qué lindo poder comentar estas cosas con ustedes. Nosotros continuamos con más de nuestro programa. Amigos, no se mueva. Un breve espacio comercial y regresamos en dos minutitos.